¿Qué tal? Mi nombre es Valentina Manfrín y estas son 5 noticias que no te podés perder a esta hora del día. Crimen de Micaela Ortega. Hay gente en Bahía y en la zona que aún no sabe qué es el grumen. Mónica Cid, madre del adolescente bahiense, encabezará una serie de actividades que se desarrollarán mañana en el Parque Noroeste. Un preso de Pihué pide que excarcelen a su compañero de celda porque habla mucho. No lo aguanto más, fue el ruego de quien no soporta la convivencia entre rejas. Pánico y misterio por la aparición de un hukumar en Salta. Se trata del Yeti salteño. Lo vieron en una zona rural cerca de Metán. En los últimos 10 años hubo 33 episodios similares. Ni buenos ni malos. ¿Qué es la fuga de capitales? No es que necesariamente el dólar se va afuera del país. Puede estar abajo de un colchón, explica el economista Martín Grandes. Mentes criminales. Del Cooperación 2 al sorprendente caso del Lapucheski. José María Suárez, sospechado de dar muerte a Cristina Denda, fue quien llamó al 911 y atestiguó el procedimiento. En 1995 hubo un homicida en Punta Alta con rasgos similares y que hace dos meses recuperó la libertad. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en lanueva.com.